¡Suscríbete! Cuidaremos encantados de ella. Sean, ah, Cod ya se va a la cama. ¡Cod! ¡Cod! No puedes andar por ahí a tu antojo. ¿Lo has entendido? No tengas miedo. ¿No lo sabes? ¿El qué? Lo del hijo de los Kinselan. Pobre muchacho. ¡Qué bien te trata tu mami! Es una niña de pocas palabras. Porque solo usa las que necesita. Si fueras hija mía, jamás te entregaría unos desconocidos. Toma, Cod. Sigue tú. Nadie te obliga a hablar, Cod. Recuérdalo siempre. A menudo la gente desaprovecha la oportunidad de callarse. Y después lo acaban lamentando. No. 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 Niña. Gracias por ver el video.